Te veo, tú me ves. Queremos justicia para Yulitza. No puede ser que haya fallecido en vano en un dolor tremendo para su mamá, en un accidente que nunca debería haber ocurrido, con un automovilista que viró en un y que le quitó la vida a una joven de 19 años. Participa, únete en esta campaña. No queremos más, Yulitza.